y y y jajaja what's up my niggas, sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de dark souls, wiii si, hoy miréis un buen estado eh que guaco chino curiao ya, el día de hoy vamos a enfrentarnos al demonio de aries si, cabros les digo al toque aquí vamos a perderlo ah, pero vamos a subirnos de nivel o no yo pienso que lo dejamos allá chau no en serio, en serio en serio, me estas gueando que pero aquí lo único que hay que matar son a estos hueones porque el charcut que abrí para el demonio de aries está aquí derechito derechito, derechito, derechito pam esta hueá se abre por el otro lado ya, pero como me da paja mostrarle el camino completo y además que yo soy una vagina voy a vamos a saltarlo ya, y aquí hay un mercader que te vende flechas de veneno flechas de fuego, incendiarios, humanidades te vende las hueás de la... para sacarte las maldiciones todas esas basuras es un esqueletito que parece que se parece a la pareja del hueón que estaba en el otro mercader bueno, no que le compra puras hueas entonces no, no nos ponemos por acá por aquí, por acá, por acá pim pam que te pasa cochino culeado y vos vamos a matarte al toque así la pulenta ya, por aquí por este charcut se encuentran los perritos estos perritos culeados uno dos me quedaron los dos hueones ya les voy a mostrar al toque ojalá no me vengan a matar acá no, ya mira por aquí a ver, vamos a ver si tenemos bombitas de fuego acá mira les voy a mostrar lo siguiente lo que pasa es que aquí hay una hueá donde le podemos hacer daño al demonio Tauro ya, entonces uno apuntando es súper fácil la verdad hay que acomodarse, acomodarse hay una parte que... ya, aquí no sube más hay que acomodarse hasta apuntar a esa cosita ahí ya, entonces nos salimos seleccionamos la bomba incendiaria y la tiramos pam y no pasó nada creo que es mala de este lado hay, está bien vamos a intentarlo es que quiero mostrarle igual por ahí hueón que pasa? ahora no le pega a la hueá en serio ya, ahí será más detrás por ahí por ahí a ver no entiendo ya la cosa es que por aquí fail por aquí se encuentra la... la hueá de tiro hay que buscarle no en la maña pero... y le va a ir haciendo daño de a poco al demonio de aries ya, aquí automáticamente nos vamos a ir al fondo porque están estos perros culeados es que hueón esas hueás son los que me matan esas hueás de perros culeados son los que me matan me... ay conchotumadre que paja hueón que paja los perros culeados hueón ya, cuando llegue allá de nuevo nos vemos, ah te sign cabros culeados me pasó el tremendo fail hueón me se dieron cuenta en la parte anterior había matado me había matado el demonio culeado de aries hueón mate al demonio y no estaba grabando hueón no estaba grabando chetumadre pues que me hacen esto cabros no graben con bandica es mala la hueá puta la hueá que paja que paja puta igual no se no se que hacer el video culeado va a quedar terrible malo hueón vamos a matar a las gárgolas culeadas hueón como conchetumadre no le puse no grabar a la hueá hueón que hueá mon culeado hueón este terrible feo conchetumadre puta la hueá que me da rabia hueón de verdad puta ahí voy a no se hueón en algún en algún directo en algún live quizás con una cuenta nueva le muestre como chucha lo mate al culeado es que hueón de verdad que rabia ya ya vamos a matarlo vamos a ver muérete conchetumadre ando con toda la rabia de reculeado así que no me no me hueí creo que algo no hice aquí chetumadre se me había olvidado que estaban esos culeados claro efectivamente no lo hice ya mira antes de ir a la cárgola algo súper importante mira aquí está la guardiana buena buena del fuego ya y vamos a reforzar el frasco de estos porque ya ahora sí esta te mejora el frasco de estos y este imbécil lo acabo de rescatar que se me había olvidado ya yo en este caso no lo voy a matar pero porque me ayuda bastante en alguna en alguna boss me va a ayudar bastante pero este reculeado se pieta a la hueona de acá yo cacho que la mayoría sabe así que hay dos formas o lo dejan vivo o lo matan a puras patas empujándolo hacia abajo y después te dan su kit ya así que esas dos formas ahora vamos directamente a las gárgolas creo yo que eran todos y ahora nos desequipamos la lavarda la bastarda aquí vamos la espada recta ahí hay un alma así que de ahí la voy a buscar y por acá podemos invocar al señor dorado creo o no ah no era aquí no era acá Parece que había que hablarle, güey, no me acuerdo Sí, había que hablarle, güey Ya, pero pichula Lo matamos con el puro caballero Solier, que está acá Ya, el otro güey Bueno, es que hablarle, yo la cagué No haberle hablado, güey, ya Y va a aparecer ahí abajo, a donde fui Delante va a aparecer la invocación para ese güey Ya, así que señor ¿Cómo estamos, caballero? Ahí, una reverencia, ahí el señor de la luz Señor de la luz del sos Ya, vamos Vamos a calmarnos Ya, esta güey, creo que es recomendable matarlo A ver La espada no es tanto Vamos a ocupar Esta güey Vamos a equiparnos la alabarda Y nos vamos con la resida Ya, vamos Ya, hermano, vamos Vamos Soy una gárgola Están ahí arriba Vamos a la cinemática Ahí, para que la vean Cabruculeado Para que vean la cinemática Y las gárgolas Ahí, terrible pulenta Ahí están las güeyonas Hay una que tiene la cola cortada Y la otra no Y ya, ya veo Ya, si ustedes quieren Voy a intentar cortarle la cola a esta güeyona Aunque no son tan difíciles las gárgolas Pero Vamos a intentar cortarle la cola a uno Que te da un hacha Culea terrible, brígida No sé si esta güey te da el hacha O te da una alabarda No me acuerdo Pero bueno ¿Dónde estáis? Conchetumare ¿Por qué estaba apuntando para allá? No güey Qué horrible Ahí está la gárgola Ya, bien Vamos caballero Solier Tanqueame Tanquea Pues conchetumare Oh, el solio el culiao pesado ¿Ves que le quitamos harto con la resina? Pero hay que pegarle la cola Yo quiero pegarle la cola al culiao Ay, culiao Me cago Ay, la maté Que soy ahuevonado Ya no le corté la cola Es que pego mucho, güey Ya Vamos a matar a esta huevona entonces Ay, no Ay, no Me dejó plantado en el piso El culiao Aquí no me voy a aprovechar de recuperar Porque estamos cagados de vida Este no creo que Y murió Cagaron las gárgoles Y las gárgoles Se fueron Gracias caballero Solier Te pasaste Pam Me dieron una medalla de luz Lul del sos Ay, perfecto No fue tan complicado La verdad Y vamos a tocar la campanita al toque Si, la pulenta Vamos a tocar la campanita Porque la campanita va a despertar A una pichula La terrible ecuática La pichula Eso Sube las escaleras Move A ver si me gusta A ver Fitness Fitness Ya Bien Hay que subir otra escalera aquí Me da un poquito de julepe la hueva Porque voy a hacer que voy despacito Vamos a calmarnos No le corté la cola Pero bueno Parece que daba la labarda de la gárgola Creo No estoy muy seguro Ya Pero Más adelante aparecen más gárgolas Y le puedes cortar la cola igual Así que Y te dan la hueva igual Listo Y aquí sonan las campanitas Ya esa fue toda la cinemática Muy bien Ya Vamos entonces Y nos vamos a aproximar A La segunda campana Que no sé que la verdad Que es lo que sigue A ver Si no me equivoco A ver Creo que viene profundidades Ahora tenemos que ir a la profundidad Mira Este huevante Si vos le pegáis al herrero A cualquier huevón Este culiao te salva Y ¿Cachai? Te pone a hablar Y huevay Y le pone Solicitar absolución Y el culiao te perdona Todas las huevas Ya mira Ahora Creo que se viene En el próximo capítulo Se viene El dragón El dragón El dragón Boquí abierto Ya Así que Vamos a Ese dragón Es peludo Ya vamos a ir Al enlace fuego Y mientras tanto Que empezamos a hablar Algunas cositas Ay baja Como bombero Eso Y Nada De verdad Le pido disculpas Por la huevaya Del demonio De aries Bueno Estoy seguro Que había apretado Para grabar Pero la verdad Me troleó Bandicam Me troleó Pero se dieron cuenta Que ya pude Por lo menos Fui a pelear Con el huevón Tuve la intención Ahora que no se haya grabado No es mi culpa Pero lo matamos Es importante Si o no Moe Que lo matamos Y Nada Voy a aprovechar De mandar un saludo Entonces A los señores Que visitaron El video anterior De Dark Souls Que es el señor Conor Cristo Al señor Don Pepe Un saludo también Para el señor Dipper Para el Chris Knight Para el señor Brian Vergara Marchant Creo que ha sido Maruchant No sé Y al señor Javier Rubio Godoy Muchas gracias Por comentario Y por seguir La guía De Dark Souls O sea Una guía de De comillas De Ah Aló O sea Es que estoy quemado A este culiao Me da rabia Es que después La larga Lo matai igual Bueno Así que Pero me da pena Todavía no Ya Como se dieron cuenta Ahí le subí La guía Y ahí vamos a tratar De subirle la fuerza Vamos a dejarlo en 20 Y luego Vamos a subir La vitalidad Ya Ahora se viene El dragón Boquiabierta Si Las profundidades Son algo Mariconas Pero bueno Lo dejaremos entonces En la próxima edición Den like Suscribanse Y comenten Y comenten Porque estoy abajo Ya Y nos veremos En la siguiente edición Del dragón Boquiabierto De Dark Souls Cuídense Nos vemos Ciao Mo Que estés bien ¿Cuál era el saludo? Bueno Bueno No sé Ahí no va Ah Con shit Man El culiao Lloro Ya Nos vemos Ya velas Lloro 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 ¡Gracias!